El cuerpo sin vida de un hombre adulto en estado de descomposición fue encontrado dentro de un predio baldío del fraccionamiento comercial central, por el momento no se tiene una identidad del oxizo, era de complexión delgada, tezmorena y vestida de sudadera gris con pantalón de mezclilla azul, sin embargo se presume que él murió hace más de 24 horas pues el cuerpo ya estaba avanzado en putrefacción y a simple vista no se le veía huellas de violencia. El oxizo se encontraba boca arriba pero ya no se le veían los rasgos faciales, alrededor del cuerpo había botellas de aguardiente vacías, las autoridades presumen que era un alcohólico y habría muerto por causas naturales, sin embargo no se encontró ningún documento y el cuerpo sería trasladado al servicio médico legal para la necropsia, además de que los elementos de policía y métodos de investigación realizarán trabajos para identificarlo. Para mañana en Multimedios Multimedios